Aquí estamos, somos los 40 digital, más digitales que nunca y para nadie es un misterio que en este 2020 y sobre todo en esta época de pandemia, pues todo el mundo está utilizando una aplicación llamada TikTok. Es por eso que el día de hoy decidimos traer a una de las tiktokers que en la actualidad está dando de qué hablar en redes sociales. Ángela Maldonado, bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Hola Roberto, súper bien, feliz, feliz de estar acá. Cuando yo digo que estás dando de qué hablar en redes sociales, por la magia de la edición, aquí va a aparecer un video con el cual te hiciste viral, en donde básicamente utilizaste una simple cuerda, pero lograste hacer un nudo dentro de tu boca con la lengua. ¿Esto fue real? ¿Esto no fue real? ¿Cuántas veces lo ensayaste? ¿Sabes de dónde salió la idea de hacer este video? Eso es súper real, o sea, yo ya había visto la idea, esa idea yo no me la inventé, pero yo ya la había visto y yo dije un día como ve, voy a ensayar a ver qué tal es, cómo me va y yo empecé a ensayarlo. Primero lo ensayé pues el nudo en el dedo a ver qué tal salía y es 100% real, yo sí lo hice, sí lo sé hacer. ¿Cuándo decidiste arrancar en este mundo del TikTok? ¿Ya lo tenías planeado o de pronto fue una amiga, un amigo, tu papá, tu mamá o seguías TikTokers en redes sociales y dijiste, yo quiero probar a ver cómo me va? Y o sea, ¿cómo arrancaste en todo este mundo del TikTok? No, o sea, yo sí veía TikTokers y todo eso, pero nunca me imaginé cómo estar metida en eso. Pero un amigo un día me puso, fue por un reto que me dijo, ay, te reto a hacer un TikTok. Y yo le dije como, no, qué pena, yo no voy a hacer eso. Y bueno, él me dijo como, ay, hágale que usted puede. Y yo, bueno, fue por un reto y yo subo un TikTok y se me va viral. Yo me acuerdo que yo lo subí en la noche y en la mañana estaba viral. Y yo dije, ay, Dios mío. Y ese TikTok fue primero uno de una llamada y se hizo viral. Le llegaban, por ejemplo, los videos a mi papá y los grupos los mandaban y yo decía, Dios mío, esto se me fue viral. Y yo dije como, ve, pues me puedo ir por este lado, pero yo lo hice primero, o sea, molestando, o sea, no me lo tomé como tan en serio. Y ya después fui creciendo, creciendo y ya hago el del nudo, que fue como el boom. O sea, hice el del nudo y esto se creció, se fue para arriba. ¿Cuál es la línea que manejas? Digamos, yo tengo TikTok, pero solamente he hecho un TikTok. No sé manejarlo muy bien. Hay muchas personas que en este momento obviamente son consumidores de esta red, pero no se atreven a hacer de pronto su debut en TikTok. ¿Cuál es la línea que tú manejas dentro de los videos que tú subes? Manejo el doble sentido, como lo mal pensado y lo tóxico. La novia tóxica, la amiga tóxica, la hija tóxica. ¿Las ideas salen de amigas, de amigos, de personas que conoces? ¿De dónde sacas todas estas ideas para todos esos videos que subes? De todo, de personas que conozco, de mi vida real. Yo siempre he sido así, mis amigos te pueden decir al que sea, como siempre he sido así mal pensada, molesto siempre, como con el picantico. Entonces es como en realidad mi vida real, o sea, y de mis amigos de vez en cuando, pero soy más yo. En un tiempo fui tóxica, entonces se van son menos los tipsitos de la tóxica, entonces sí, soy yo. ¿Has ganado muchos seguidores? Sigues ganando muchos seguidores. La gente te sigue obviamente por todos tus contenidos. Pero digamos en este caso, ¿qué le dices a una persona que quiere arrancar? Digamos, yo soy nuevo en TikTok, tengo dos seguidores, tú tienes y no estoy más, más de 300.000 seguidores, y por ahí me di cuenta que te sigo Luisa Fernanda W, te siguen ya tiktokers famosos y reconocidos, pero ¿cuál es este consejo de pronto para una persona que quiera arrancar en este mundo del TikTok? Primero que se arriesguen, cero pena, cero que dirán, nada de eso. Y la constancia, TikTok es una plataforma de constancia. Entre tú más contenido subas y seas alguien constante, la plataforma te va a recomendar. Así es como funciona TikTok. Entonces es nada, ser constante, sin pena, me importa el que dirán, nada. Porque igual TikTok la gente lo ve como una bobada, pero cero, o sea, TikTok te abre muchas puertas. O sea, TikTok a mí me cambió la vida por completo. Ángela, yo te voy a retar. Te voy a retar porque queremos descubrir cómo hiciste ese truco y ustedes van a ver acá en edición de qué truco estamos hablando. Pero vamos a hacerlo acá en vivo y yo voy a realizar por acá una puertita también para intentar hacerlo. Porque muchos decimos, y lo admito, yo vi el video, yo decía, esto fue pregrabado, obviamente fue ensayado, pero por edición hicieron esta vaina, entonces ya el nudo está listo dentro de la boca y lo saca. Pero no, Ángela nos contaba fuera de cámaras que todo es real. Entonces, si aceptas el reto, necesito que me enseñes y le enseñes a todas las personas de los 40.com.co hacer ese truco que se hizo tan viral y que han visto en TikTok todas las personas. Listo. Primero yo lo ensayé así. Primero, tiene que ser un autífono o un cordón, cargadores, no. Y yo primero lo ensayé en el dedo, que es que tú haces así el nudo normal, y metes este pedacito por acá. Así. ¿Vas a hacerlo tú? Vamos a ver cómo lo haces tú y después voy a intentarlo yo y espero no sacar un diente con el cabrón. No, mira, primero hago así y lo pongo en la lengua, y con la lengua lo giro y me ayudo un poquito así, mira. Ajá, ajá. Ok. Sí. Y luego, esa, queda así, ¿sí? Y luego yo lo que voy a hacer es que voy a meter este ladito, esto, con los dientes. Ok. Mira, vas a ver, mira. Lo veo. Ajá. A ver. Es 100% real. Sí, lo hice yo. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, no, no, no. Tengo estos dos dedos acá, ¿sí? Exacto, sí. ¿Cuál es el dedo? Te lo pones en la lengua y giras con la lengua, así. Ajá. Ajá. No. Cuando lo tienes ahí, te ve así, ¿verdad? Ajá. Vas a intentar meter este pedacito acá, así. Y lo, o sea, lo oprimes con la lengua, lo jalas. Así, mira. Acá. Ajá. Ajá. Ya, mira. Mira. Ya. Voy a intentarlo. Pero se fue. No, es que es muy difícil. La verdad es que, obviamente, yo sé que lo has ensayado mil veces. Lo has hecho muchas veces. Obviamente, digamos, para lograr este video y para que, para lograr toda la reacción. Como tú dices, tú manejas como ese doble sentido en las redes sociales y más que redes sociales en todos tus videos de TikTok, porque ya tienes muchos videos, muchos videos. Yo creo que el inicio, obviamente, fue el de esta llamada que decías, pero lo que viralizó tu TikTok y que empezó a llamar la atención de muchas personas, incluyendo muchos TikTokers famosos e influenciadores famosos, fue este nudo. Pero, en este momento, digamos, ya después de tener un punto tan alto, porque volverse viral con algo, obviamente, es muy bueno para el influenciador. Pero también puede ser contraproducente porque si el siguiente video no es igual de bueno al otro, van a empezar a perder seguidores y demás. Pero, ¿cómo manejas tú eso? Porque tienes un, o sea, tienes un, has salido en todo lado. Yo estoy por ahí en revistas, apareciste en diferentes páginas. O sea, la gente te está llamando la atención. Supongo que ya, y para nadie es un misterio, que ya han llegado clientes, que ya han llegado marcas que te quieren como, 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 o sea, que quieren trabajar contigo. Pero, ¿cómo logras que ese primer video de la llamada ya pase a ser el otro viral, que es el del nudo, que para nadie es un misterio, que está en todo lado? Pero, ¿cómo logras que el siguiente, sin utilizar el mismo truco, siga siendo viral? O sea, que sea fuerte en las redes sociales. Yo después de hacer el del nudo, hice uno de un barco, con la lengua, y ese también se fue viral. Entonces, sí. ¿Me hiciste con un barco? Entonces. ¿Un barco? Sí. No, no, no. Yo lo he mostrado en redes sociales, todos los intentos que hice, porque ese sí es mucho más difícil que el del nudo, la verdad. Pero yo siempre intento como el doble sentido. Mira, cuando yo manejo doble sentido, siempre, o sea, siempre se me dan virales o algo así. Y igual es que yo hablo de cosas reales, o sea, que muchas personas no se atreven como a tocar ese tema, pero yo sé que tanto mujeres como hombres se sienten identificados. Entonces, eso es lo que hago, como tocar esos temas. No lo digo explícitamente, simplemente yo hago algo es que se los dejo a la imaginación. Tú te lo imaginas. Pues, Ángela, gracias por estar con nosotros, cómo apareces en TikTok, cómo apareces en redes sociales, la gente donde te puede encontrar, si nos puedes adelantar que si viene por ahí un nuevo reto. Yo, la verdad, no pude con el del nudo, lo intenté varias veces fuera de cámara también, y dije, oye, medianamente poder hablar a hacer de nuevo es muy difícil, es un talento que tú tienes. Pero, ¿cómo te encuentran en TikTok y en redes sociales? Mira, en TikTok me encuentran como arroba anmariacruz y en Instagram como ancruz03. Ancruz03. Pues, Ángela, bienvenida siempre a los 40. Pronto te vamos a retar a un challenge con los 40, para ver si te animas a hacer algo que tenemos aquí, que estamos jugando en el mundo del TikTok. Pero cerremos con el nudo, ¿sí? Cerremos con el nudo, porque es que la gente no me quiere ver a mí, la gente no quiere ver cómo yo, en pocas palabras, me trago un cable, no quieren ver eso. Quieren ver cómo Ángela Maldonado, que es la persona que ha sido muy viral en redes sociales y por estos días en TikTok, logró sacar ese truco, que sí, para muchos queda uno con ese pensamiento de doble sentido, decir, pues madre, ¿cómo hace esto? Sí es real y Ángela, cerremos, por favor, con ese truco, agradeciéndote y bienvenida siempre a los 40 Digital. No, gracias a ustedes. Acá va. A ver. A ver. Ay, no pude. De nuevo. No, 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 es que se nos... A ver. Sí, sí, a ver. Ahí va. Ya. Es que es para intentarlo. Tiktok o TikTok para dummies. Los que no sabemos absolutamente nada de TikTok, vamos a estar sacando entrevistas con diferentes influenciadores como Ángela, con diferentes tiktokers como Ángela, para que nos muestren su contenido. Para los que quieran animarse a hacer TikTok, los que quieran empezar a hacer contenido, pues tienen obviamente el ejemplo más grande, una persona como Ángela, que tiene más de 300 mil seguidores, cada día sigue subiendo. Y Ángela, un abrazo gigante, pendiente del reto, porque pronto vamos a hacer un challenge desde el TikTok de los 40. ¿Listo? Con toda. Gracias a ustedes por invitarme. Yo soy Roberto Blanco, estamos aquí con TikTok el día de hoy, TikTok para dummies, mejor dicho, para aprender a hacer un nudo. Voy a intentarlo una vez con Ángela de fondo. ¿Tenemos este nudo acá? Tú puedes, Roberto. Lo mío no es el TikTok.